El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC convoca a comunicadores, periodistas mexicanos o residentes en México a participar en el Premio Nacional de Periodismo con trabajos publicados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 en cualquier medio de comunicación mexicano. Las categorías en las que pueden concursar son Crónica, Periodismo Narrativo, Entrevista, Reportaje, Cobertura Multiformato, Periodismo de Investigación, Fotografía, Caricatura, Humor, Periodismo de Opinión, Divulgación de la Ciencia y Difusión de la Cultura. La convocatoria cierra el 9 de agosto y los resultados se darán a conocer el 22 de noviembre de 2019. Cada categoría será galardonada con una escultura del maestro Juan Soriano, un reconocimiento y 50 mil pesos. Informes y registro en www.periodismo.org.mx Premio Nacional de Periodismo 2018